Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar a la lista que han anunciado Xbox y Microsoft para la segunda mitad o la segunda tanda de juegos disponibles para Game Pass para este mes de abril. Sabéis, como hacemos cada mes, una o dos veces, dependiendo de cuántas listas salgan, pero en este caso vamos con el vídeo de la segunda tanda, como he dicho, de juegos, ¿no? Que van a estar disponibles en Game Pass y en este caso también, aparte de juegos que van a estar disponibles en este mes de abril, también van a adelantar juegos para el mes de mayo y luego aparte, como solamente veis en el titular de este vídeo al que vamos a reaccionar, en este caso van a añadir tres juegos también para suscriptores de Game Pass Core, que es en este caso otro nivel de suscripción que te da acceso a contenido exclusivo, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, adelante aquí lo importante es lo que es la lista de juegos que van a estar disponibles para lo que es el Game Pass a secas, tanto la lista de los juegos que están o que van a estar disponibles en la segunda mitad de este mes de abril y la lista de juegos que van a sacar de lo que es el servicio de Game Pass, en este caso el 30 de abril, que es el último día de este mes. Así que venga, sin más rollo, vamos allá con esta reacción, pero antes como siempre, si queréis dejar vuestro apoyo a este vídeo y al canal en general, dejad vuestro like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo, de la descripción de este vídeo os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por este apoyo como siempre, así que tenemos subtítulos ya activados, espero que no haya ningún problema, porque creo que fue en uno de, no sé si fue en el anterior, reacción a un vídeo de Game Pass o del mes anterior, o sea, un vídeo de Game Pass del mes de marzo, que hubo problemas con los subtítulos y no pude ponerlos, así que tuve que explicaros un poquito de qué iba la cosa, ¿no? que estaban explicando. Así que en principio no debería haber ningún problema para este, así que vamos allá a ver este vídeo en 3, 2, 1, play. So Xbox Game Pass is not only dropping amazing games the rest of April and May, but we are getting 6 brand new Day 1 titles and completely new Xbox Game Pass core titles in what is said to be some of the best Xbox Game Pass drops all year, and finally we have some huge rumors for Call of Duty fans, o sea que no he visto nada. Empezamos. Vale, el primero, el Orcs Must Die 3, en este caso para el 17 de abril, o sea que creo que es mañana justamente, si hoy es 16, yo no sé ni en qué día vivo, 17 de abril, o sea, es mañana, en el 17 de abril cuando va a estar disponible este juego en Game Pass, y lo va a estar en las tres versiones, versión de la nube, versión de consolas y versión de PC. Es un juego de rondas, ¿no? Para así decirlo. Joder. Joder. Pero también estamos viendo que tiene un punto de estrategia, ¿no? Vale, el siguiente es el EA Sports NHL24, este juego, lo que es la entrega de este año, ¿no? Que se lanzó el año pasado, pues, basado en el deporte de hockey sobre hielo, de Erotonic Arts, en este caso. Y va a estar disponible, en este caso, este jueves, 18 de abril, y solamente va a estar disponible en la versión de consolas. O sea que, no sé si ya estaría disponible en las otras dos versiones, si ahora se va a lanzar o va a estar disponible en la versión de consolas también. Vamos a ver qué también, qué dice nuestro amigo, ¿no? Los juegos, dejo que sobre hielo no me han... Dejo que sobre hielo no es que me interese mucho. De por sí, a ver... No estoy acostumbrado a verlo tampoco, pero... Y los juegos, pues... Entre poco y nada. En este caso, no ha... O sea, con el NHL24 no ha dicho si se ha lanzado ya antes en las otras dos versiones, en la versión de PC y la versión de la nube. Así que, pues, posiblemente llegue más adelante, porque si no ya lo hubiera mencionado, como ha pasado en otros casos, ¿no? Pero bueno, ya vamos al siguiente, ya directamente. Es el Half a Nice Death. En este caso ya estará disponible el 30 de abril. O sea que ya lo vamos al final, al último día del mes, concretamente. Y va a estar disponible la versión de la nube, versión de consolas y versión de PC. En este caso, en las tres versiones. Este lo conozco, no sé si de haber reaccionado también a un video de Game Pass. O de PlayStation Plus, incluso, pero... Pero este juego sí que lo conozco un poco. Puede que sea un video de PlayStation Plus, ¿no? Yo creo. Vale, vamos al siguiente, que es el Harold Halibut. Que este sí que lo vimos en la última reacción. En este caso, la primera tanda. O sea, los juegos de la primera mitad de abril. Que me imagino que en ese video, pues, adelantaron algunos juegos para esta segunda mitad de abril. Y uno de ellos fue este, el Harold Halibut. Que en este caso, pues, lo vamos a recordar. Y en este caso, ya por última vez. En este caso, al menos por este mes de abril. Así que en este caso estará, para quien no lo supiera, en las versiones de consolas y PC. En este caso, el juego de Game Pass es un único, narrativo-driven adventure donde se encuentran en un submercado en un alien planetario con no lugar para ir. ¿Qué te hacer? Bueno, como el lab assistant, tu trabajo en el juego es a ayudar a su supervisor fixe el ship y a encontrar un camino de estas luces, y, hopefully, el planeta también. Esto ya lo dijo en el video anterior. La primera tanda. Vale, el siguiente. Este lo vimos también en el video de la primera tanda. El Ejudin Chronicle 100 Heroes. En este caso, está disponible el 23 de abril. O sea, el martes de la semana que viene. Y va a estar disponible en la versión de consolas y versión de PC. Un RPG clásico, pero tiene un truco moderno. En este juego, tienes que elegir un gran rostro de 100 heros únicamente habilidos para salvar el mundo de las fuerzas malas de la oscuridad. Y vas a luchar de batallas de batalla-tacta-tacta-tacta-based against a variety of challenging enemies and powerful bosses in order to really progress through the game. But that's not all you're doing. Between the battles, you'll have a chance to explore the game's vast and stunningly gorgeous pixel world filled with these quirky characters, intriguing mysteries, and branching storylines. And I think it's a great choice for someone like me and maybe yourself who enjoys a good RPG adventure with some awesome pixel art visuals. And personally, I'm a big fan. Ejudin Chronicle 100 Heroes is set to drop on Game Pass for console and PC on April 23rd. If you're looking for a Souls-like game to help kind of ease your way into this hardcore genre, and especially if you've never really dive into it, you gotta give Another Crabs Treasure a shot. Vale, vamos al siguiente y nos vamos ya al 25 de abril con el Another Crabs Treasure, que este ya lo vimos ya tanto en el último vídeo del mes de marzo, en el que adelantaron este juego, que imagino que el 25 de abril se va a lanzar el juego en sí y va a estar disponible en Game Pass desde ese primer día de lanzamiento. Pero también lo vimos en el vídeo anterior, de la primera tanda. Así que aquí ya lo recordamos por última vez, que se va a lanzar, como digo, el 25 de abril para la versión de consuelas y versión de PC de Game Pass. It's a more light-hearted Souls-like adventure game where you play as this little cute hermit crab who has lost his shell and he really wants it back. But the road to recovery is hard and filled to the brim with hostile sea creatures, each with their own strengths and weaknesses. Another Crabs Treasure offers a great mix of exploration and combat where you get to travel around this vast and versatile ocean and you'll discover a ton of unique places and you'll meet strange characters and of course you'll be engaging in these intense souls-like battles that really keep you at the edge as you try to dodge, parry, attack your enemies also all with this cool little parkour-style system. And if you're a total beginner, the game even has this awesome mode that allows you to grab a gun and just kind of shoot your head on each other. That's kind of what you want to do. Another Crabs Treasure joins Game Pass on April 25th for consoles and PC. So I've had my eyes on the game Manor Lords for quite some time. Vale, otro que ya hemos visto en otras ocasiones, el Mino Lodge, para el 26 de abril, en la versión de Xbox Series X y S. O sea que en este caso, pues para los que habrían visto los vídeos anteriores, pues que lo sepa ahora y que, bueno, que como estaba viendo, pues que no va a estar disponible la versión de Xbox One. O sea, ya entrando dentro de la versión de consolas de Game Pass, pues en este caso solamente va a estar disponible en la versión de Xbox Series. Así que no va a estar en el resto de versiones, como obviamente podéis deducir, ¿no? Así que, pues bueno, estamos recordando muchos juegos de los últimos vídeos que hemos visto realmente, ¿no? O sea que en este caso ya como que si ven como despedida, digamos, ¿no? I'm really excited to see it's closing in on its release on Game Pass, and this is a new day one game. This is a medieval strategy game that combines the best of world building, management strategy, and the action genres to create a completely unique and super in-depth game. You play as this powerful lord who takes it upon himself to build a new settlement and grow it into a thriving kingdom. And to achieve this, you gotta do a ton of stuff, from gathering and managing resources to building strong infrastructure for your people, and of course empowering them to fend off against rival settlements in large-scale tactical battles. And speaking of the battles, Manor Lords promises to offer historically accurate and realistic warfare, which makes the game all that much more immersive and engaging. I'm sure this game is going to keep players like myself and tons of you guys hooked, especially when it comes out this April 26 on Game Pass. So we have a brand new game, another day one release coming on Game Pass called Hauntie. It's a pretty unique exploration. Este ya es nuevo, creo, ¿no? Este no lo hemos visto en ningún lado. Claro, aquí ya nos vamos ya a mayo. O sea, que ya normal que también sea nuevo, ¿no? Y que no nos suene en este caso, ¿no? Así que tenemos el Hauntie, que aunque parece que es Hauntie 2, o parece que hay un juego ahí de palabra o de letras, digamos, ¿no? O sea, que no sé si irán por ahí los tiros, pero bueno, el Hauntie, que va a estar disponible en mayo, al próximo mes de mayo, pero aquí al menos no van a concretar cuándo. Tal vez se sabe, no lo sé realmente, pero bueno, que en este caso lo vas a tener, como digo, al mes siguiente. Así que pues ya lo veremos en el vídeo de la primera tanda, la segunda tanda, en los dos incluso puede que salga. Así que eso ya lo veremos, pero en este caso sí que sabemos las versiones de Game Pass en las que va a estar disponible este Hauntie, ¿no? Que son, como veis abajo, la versión de consolas y versión de PC. Este es el más esperado, sin duda. No de este mes de abril, pero bueno, a ver, en este caso sí que... A ver, con los juegos que adelantan para el mes siguiente no suelo pararlos, pero bueno, como también pensaba que el Hauntie este era algo nuevo para este mes de abril, pues también lo he parado un poco por eso. Pero con este Headblade 2 sí que habría que pararlo sí o sí, porque seguramente sea de esta primera mitad de 2024, sea de los juegos más esperados o los juegos más esperados de... Bueno, junto al Rebirth también, como me imagino, ¿no? Obviamente. Pero este Headblade 2, obviamente, no hay que dejarlo atrás porque es de los más esperados, sin duda, de esta primera mitad de año. Así que, pues obviamente hay que destacarlo, hay que recalcarlo, pues... Pues todo lo que se pueda, ¿no? Así que, en este caso, nos vamos al 21 de mayo concretamente, que es el día de lanzamiento del Headblade 2, y va a estar disponible en la versión de consolas y versión de PC. Así que no va a estar en la versión de la nube, lo cual me parece un poquito raro. Realmente, al ser un juego exclusivo de Xbox, pues me imaginaba que iba a estar en las tres versiones. Tal vez de aquí a 21 de mayo, pues confirmen que también va a estar en la versión de la nube, pero bueno, eso ya lo veremos en los siguientes vídeos. Realmente espero que sea un poco así, pero bueno, que en este caso al menos está en las otras dos versiones, ¿no? Obviamente. Y eso que yo no he jugado ni al primero, realmente, pero joder. O sea, no voy a jugar al 2 antes que el 1, ya lo he dicho algunas veces, pero... Como veis, estoy hablando genial, ¿no? Que es el de los titulos más esperados de la primera mitad de este año. Es el de los más cinemáticos que te puedes encontrar en Xbox, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh? O lo más cinemático, realmente. ¡Madre de Dios! Vale, vamos directamente a la lista de juegos que van a sacar de Game Pass el 30 de abril. El resto del vídeo han hablado de noticias, rumores y cosas que van a lanzar en juegos que están en Game Pass, realmente, o de noticias relacionadas con Game Pass, pero bueno, eso realmente no es el vídeo en cuestión. Así que vamos a ver la lista en sí, vamos a denunciarla como siempre, y la lista de juegos que van a sacar de Game Pass empieza con el 7 Days to Die, sigue con el Besheets, el EA Sports NHL 22, el Loot River, el Pikuniku y el Revenlog. Así que, pues ya sí que sí, hemos visto, o ya he cumplido el objetivo de este vídeo, que es en este caso reaccionar a la lista de juegos que en este caso ya están, o que van a estar disponibles en este mes de abril. Hemos visto también algunos que han adelantado para mayo, eso sí que lo pondré. Y hemos visto como ahora, última hora, la lista de juegos que van a sacar de Game Pass. Así que, pues como siempre, en este caso dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre lo que ha sido el vídeo en cuestión, y también de las listas en sí que hemos visto, tanto de la lista de juegos que van a disponer en Game Pass, y de la lista, en este caso que estamos viendo, de los juegos que van a sacar. Si os gustan, si creéis que son buenas listas o no, y en este caso en particular, de la lista de juegos que van a quitar de Game Pass, si os parece que es una lista que os joroba realmente por los juegos que hay incluidos o no. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí, si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones, ya en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!